Vamos a hablar de Roma y el calendario. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos, se regía por un calendario. El primer calendario era de origen etrusco, del cual hemos hablado aquí algunas veces. Y después fue modificado por Julio César y la cristiandad misma usó ese calendario hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma. Se dice de este rey que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos ustedes saben, el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cómo se sabe esto? Y bueno, se sabe porque en realidad Cristo, lo que se sabe es que Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea errónea de lo que era el tiempo antes de Cristo. Algunos creen incluso que los años empezaban en diciembre, seguían en noviembre, en octubre, y que los meses empezaban en el 30, y 29, 28, 27, y así se fue retrocediendo hasta el primero de enero. Bueno, no era así, no era así. Tampoco es verdad que Cristo haya nacido exactamente en el año que se dice. Entonces se da la paradoja que, después de haber hecho algunas indagaciones, parece, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Hay otras discusiones también, como si hubo año cero. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vino? Año 1 antes de Cristo, año cero, año 1 después de Cristo, o... Directamente. Año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo. El criterio más seguido es este segundo. O sea, no hubo año cero. Bueno, son discusiones. Este calendario del que hablábamos, ¿no? El invento del rey Numa Pompilio. Recuerdo la lista de los reyes romanos, ¿no? Primero Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Octilio y Tisolero el Morocho. Esa lista la hicimos al griego Caracassi, que era un compañero nuestro que estudiaba Derecho. Cuando estudiábamos Derecho Romano, en el apunte le agregábamos a un rey, a los reyes de Roma, que era Tisolero el Morocho. Y el tipo se lo estudió y se lo aprendió. Él es abogado ahora. Y los vivos que le hacíamos el chiste, no. Bueno, según se dice, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjales y con vinos que nadie había traído. Tenía algunas divinidades menores. Que le revelaban secretos que los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Dioses amigos que le decían, mirá, para el rayo tal cosa, engancha los dedos. Bueno, suponete. Y había escrito, Numa, libros sagrados llenos de estas revelaciones, que fueron sepultados con él. Una mala idea. Sepultaron, parece, a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos cuatrocientos años después de su muerte. Cuatrocientos sería mejor. Una lluvia. Ya esto fue durante la república, ¿no? Exhumó los péretros, la lluvia, como suele ocurrir. Y entonces abrieron los péretros y encontraron los libros. Pero el rey Numa no estaba. El otro ataúd estaba vacío. Deben ser cuentos, pero no importa. Y vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos de aquel entonces quemar. Que esos libros había que quemarlos. Entonces primero los enterraron y después los quemaron. A nadie se les ocurrió leerlos. Qué cosa, parece la feria del libro. Bueno, este calendario de Numa tenía elementos solares, elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes ayudaron a ordenar este calendario. Los etruscos todavía estaban allí cuando, en tiempos del rey Numa, ¿no? Hay una obra que nos ayuda a recuperar ese calendario, que era además una agenda. Que es lo que más interesa al calendario. El calendario no tanto los días. Era una agenda que decía los días que eran buenos para hacer negocios, los días que eran malos, días fastos, días nefastos. Y hay un libro de Ovidio, un autor muy transitado en este programa. Recuerden ustedes la metamorfosis de Ovidio. Y este es Los fastos. Es un largo poema de 4.772 versos. Que aprenderse de la memoria ya es una cosa, ¿no? Y ahí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. Llegó hasta la mitad de Ovidio. Impresionante lo que hubiera sido todo el año. Sí, claro. Bueno, hubiera durado bastante más. Y en los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. Solo 10 meses. Desde marzo hasta diciembre. E ignoraban dos meses que no tenían nombre. Meses muertos. Entonces empezaban en marzo, que era el mes dedicado a Marte. Que era, por otra parte, el padre de Rómulo, Marte, ¿no? El fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de Aperide, de Abrir. La tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa. Me parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego. Que no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes. Bueno, todas esas cosas. Junio era, tal vez, dedicado a la diosa etrusca Juni, Juni, ¿no? O tal vez a Juno, Juno, la forma romana de Hera, la mujer de Júpiter. Después venían los numerales. Quintilis, Sextilis. Que ya en época del imperio, Quintilis fue Julio, por Julio César. Y Sextilis, Agosto, por Augusto. Y después, Setembro, Octavio, todos los que ya conocen. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación. Se introdujeron enero y febrero, que le dieron vida a los meses muertos, ¿no? Enero estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, Januarius. Yo no sé si es que una miraba para atrás y otra para adelante. Que no solo quería decir que examinaba al mismo tiempo el porvenir del pasado. Sino que era el dios que examinaba las cosas, viéndolas desde diferentes ángulos. Es una especie de Ortega y Gasset. Ahora van la letra. Entonces era el dios de la evaluación consciente, de la reflexión. Bueno, pero era también Janu, mirá qué lindo esto. El dios de las puertas. Y lo ponían siempre, ponían siempre una imagen arriba de las puertas. En mi época de guerra, el templo de Janu estaba siempre abierto, porque decían que Janu ayudaba en la guerra. Pero bueno, cada vez que había una puerta, metían una imagen del dios Janu. Bueno, no importa. Después, el otro mes era Februbus, un dios de los muertos, identificado luego con Hades. Ahora bueno, ¿cuál es el dios acá? Fíjate. Mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero, 28. Y lo demás, 29. Total, 355, macho. Te faltan 10. Claro, seguís así, van pasando los años, y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve. Ahora bien, para cubrir la diferencia de cuándo en cuándo, por decreto, se intercalaba un mes, por decisión de gobierno. Y el mes ese lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. ¿Vio cómo es el gobierno? Venía el 23 de febrero, después venía un mes, y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos. Pero sí. Con los sueldos. Nos vemos mañana. Calculá. Bueno, el encargado de decidir esto, vamos a poner un mes que venimos atrasados, era un funcionario que estaba en relación con el calendario, que era el pontífice. La palabra pontífice quiere decir, en realidad, un tipo que hace puentes. Era un cargo que al principio señalaba un tipo que hacía puentes, pero después cualquier cosa, hasta llegar ahora. Julio César era pontífice máximo, era responsable del calendario, y un día, este, dijo, bueno, el calendario viene mal. Y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano, que era mucho más preciso, y que se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII, también vio que ya estaba bastante atrasado el calendario, y pasó en 1582, del 4 de octubre al 15. Hoy, 4 de octubre, mañana 15, por decreto del Papa. Justo ese día, el 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que murió el 4 y fue enterrada el 15. Pero, usted sabe que se armaron muchas cosas graciosas. En algunos países, este, el calendario antiguo, países que no dependían del Papa, se siguió usando. Entonces había, en el occidente, dos fechas. Y esto, en algunos países, fue hasta bien entrado del siglo XX. En Rusia, recién se utilizó el nuevo calendario, con la Revolución. Y cuenta Vladimir Nabokov, que cuando él era chico, una familia muy afrancesada, pero que vivían en Rusia. Y le festejaban dos veces el cumpleaños. Una vez con el calendario juliano, y otra vez con el gregoriano. Se suele decir que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. En realidad no, porque en Inglaterra todavía estaban utilizando el otro calendario. Así que, no murieron el mismo día. Hay un detalle lindo, que es los meses lunares, que usaban los romanos, los meses, ¿no? Tenían tres puntos. El primero se llamaba Calendae, que era el primer día del mes. Y de así viene la palabra calendario, ¿no? O sea que las calendas de un mes eran el primer día. Las viejas solían usar, hasta no hace mucho, el dicho, para las calendas griegas. Este te va a pagar para las calendas griegas. Y las calendas griegas eran un oxímono, porque los griegos no tenían calendas. Y sí los romanos. Pero ese era un dicho de viejas romanas, que ya no hay. Después, una de las invenciones de este nuevo calendario juliano, eran los días agregados cada cuatro años. Y entonces, no lo ponían el 29 de febrero, no inventaban el mes, sino un día que también estaba entre el 23 y el 24 de febrero. Ahora, si Calendae era el primer día de cada mes, 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas. Y si después del sexto día antes de las calendas, ponías otro día más, era que había dos días sextos antes de las calendas. Es decir, era un día bissexto. Y por eso, ese día supernumerario da nombre al año que lo contiene, que es bisiesto, ¿no? Bueno, todas esas cosas tenía este calendario. Había días que se llamaban fasti, fastos, durante los cuales se podían hacer negocios. Otros nefastos, no todos de mal agüero, como se crea ahora, ¿no? Pero en los que no se hacía mucho. Había incluso días mixtos, que eran a la mañana fastos y a la tarde nefastos, como sabe cualquiera. Como sabe cualquiera, ¿no? Y ahí estaban todas las fiestas, que eran obligatorias. La fiesta de los escudos. Había fiestas el 14 o el 15 de mayo. Había una procesión que iba a buscar unos muñecos y los tiraban al río, creyendo que de este modo libraban a la sociedad de muchos males. Había unas fiestas en diciembre que se llamaban Saturnales, que ahora nosotros llamamos Navidad. Bueno, bien está haberse acordado de este calendario romano, que no sólo era una manera de organizar la vida política, sino que era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Y también era una forma de vaticinar. Al decir que ciertos días eran propicios y otros no, bueno, esto es una forma de vaticinio. El martes no te case ni te embarques, es una forma de vaticinio. Cuando pienso en a quién dedicar esta pequeña recordación, se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, que son Julio César y Octavio Augusto, que todavía se llaman así hoy en los meses, ¿no? Y siendo como soy yo uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora, y particularmente una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana? Si no, a hacer él su propio calendario, lo escribe en la pared, ¿no? Marcando rayistas. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario, sino para saber cuánto falta para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que así como los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era, los calendarios que nos regalan los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en el cuidado del calendario, ahora son los tintoreros, ¿no? Deberían hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Así que cada año podríamos consultar, bueno, aquí te va a pagar tu cuñado, aquí sucederá esto, aquí lo otro. Pero bueno, también podría decirse que esperar es engañoso, que en cada espera hay una trampa, que esperar desgasta, y que los sucesos son a veces como sombras fugitivas, que como la zanahoria que tienta al burro va engañando al hombre esperanzado, ¿no? Digo, en vista de esta última consideración, yo decretaría la anulación del calendario y haría la experiencia de una vida sin calendario. Y no me vengan ahora con que esto se parezca a esas cosas que dicen la gente que lee el principito, ¿no? Y que queman saumerios en la casa y que dicen que ellos no tienen reloj porque viven libremente. No, 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 no. Es la experiencia de saber qué podría ocurrir en un mundo donde nada esté sujeto a los acontecimientos futuros. ¿Y quieren que les diga qué ocurriría? Pues la civilización se desbarrancaría porque no hay una sola cosa que hagamos que no tenga su punto de apoyo en el futuro. Que no sea mirando hacia adelante, que no sea atando la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro de lo que hacemos depender nuestro presente. No hay otra cosa que esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes. La esperanza de convertirse en un abogado si es que uno estudia, Dios mío. Comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Hay una entropía del alma que tiende hacia el futuro. Vivimos, decía Ortega, como el arquero de Racing inclinado hacia adelante. Inclinados hacia el futuro, ¿no? La justicia la proyectamos hacia el futuro. Y hasta diría yo que nuestro cuerpo se prepara para el amor, para una instancia futura. Nuestro cuerpo adivina lo que va a pasar. A veces. Entonces, la dedicatoria de hoy es hecha para los que esperan. Y todos esperan. En un mundo en donde el tiempo va solamente en una dirección, no hay más que hacer que esperar. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco que tuviera algo que ver con el almanaque. Llegó el tipo y así, tome. No hay. Dice, ¿cómo se llama esta samba? Siete de abril. Listo. Bueno, señor. ¿Qué tiene que ver? Es una samba que aparece en el almanaque. Me mostró un disco con siete de abril. Bueno, por favor. Vamos a escuchar entonces, dedicado a Julio César, el inventor del almanaque, esta samba en la versión de Eduardo Falú. La siete de abril. Gracias. 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 Gracias.